Ese evento que ocurrió en el Sistema Eléctrico Nacional fue un despertar, un despertar para el pueblo venezolano. Yo en lo particular nunca me pasó por mi mente que de verdad se pudiera tratar de un ataque. Nos quedamos ciegos, el sistema supervisor había fallado y no teníamos cómo ver la magnitud. Cuando comenzamos a caer en cuenta de la magnitud de lo que había pasado, a mí se me enfrió todo, se me bajó la tensión, me puse a sudar, la mano me temblaba, todo el cuerpo me temblaba, me dolía el estómago. Y después, bueno, Dios me preparó para esto. Dios preparó mis manos para la batalla. Dios preparó mis manos para la guerra. Vamos a la batalla. Cuando uno está en esa situación y el Sistema Eléctrico Nacional se cae, se enfría, para nosotros es una calamidad, pero gracias a Dios pudimos superar eso.